Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Pero antes de empezar con este videito quería anunciar un nuevo sorteo Así es, estamos, de suerte, pues seguramente Tenemos un sorteo de un Gear Pass Está pensando, digo, de que año es el nuevo Gear Pass Del año 5, para participar es muy, muy fácil Abajo en la descripción tendréis este enlace, ¿vale? Al principio os saldrá este de suscribirte a mi canal de YouTube Follow Caramelo YouTube en Twitter y retweet a Caramelo YouTube En el momento que hagáis estas tres que son obligatorias Os aparecerán todas estas de aquí Estas son opcionales, ¿vale? Pero obviamente, como estáis viendo por aquí A más entradas hagáis, más posibilidades tendréis de ganar este Gear Pass del año 5 Tenemos desde seguirme en Twitch, desde seguirme en Instagram Desde visitar estos dos enlaces que literalmente son pulsar y ya está Y el último sería el de suscribirse a mi canal de Twitch Pero esto, como he dicho, es algo opcional, ¿vale? Así que nada, ahora que sí, os dejo con el videito Mucha suerte a todos porque será de una duración de unos 12 días más o menos, ¿vale? Que fueron 13 días, pero porque lo estoy grabando un día antes Y nada, muy fácil, todo totalmente gratis Exceptuando este, pero como he dicho, este es opcional, ¿vale? El que quiera hacerlo bien, el que no quiera hacerlo, pues también bien ¿Vale? Ya estará participando Y mi gente, madre mía, se fue entrar a esta partida Y dije, uy, aquí hay cositas muy raras En la segunda ronda le dije a Pablo Pablo, mátame, tal cual ¿Qué es lo que pasó cuando me mató y vi a los que estaban cheteando? Flipé, la verdad, flipé No voy a hacer ningún tipo de spoiler, solo voy a decir que, bueno, que Nos tocó jugar otra vez con ellos en la siguiente partida Y ojito, ojito a lo que voy a deciros, ¿vale? Porque estos tíos, ¿vale? Nos querían reportar a Pablo y a mí por grifearlos Es decir, por matarlos, por usar trampas Como lo estáis escuchando, o sea, nos estaban amenazando Con mandar este vídeo a Ubisoft Para banearme a mí Porque los estaba matando En plan, tío, ¿no te estás dando cuenta? Pedazo de simio sin patas Que estás haciendo trampa Que estás cheteando en el juego Que estás hackeando en el juego ¿Cómo le vas a enviar un vídeo en el que tú sales hackeando? Solo porque hay dos personas que te están matando Justo porque estás haciendo trampa Son inútiles, tío Son muy inútiles, la verdad Y lo peor es que no tienen ningún tipo de sentido Sinceramente, todo lo que estaban haciendo Pero bueno, mi gente Un placer Un retito de 4.000 likes Que seguro que llegaremos, como has visto, justo al principio Y obviamente participad en el sorteito Mucha suerte a todos los participantes Y disfrutad con el vídeo Madre mía Vaya simios Como que estoy aburrido Pues mira Ojalá todas las personas se aburriesen así, dando beat Bendito el aburrimiento Le he dicho, gente Yo toca día de farmeo, ¿vale? Porque en 4 días, 5 días Se acaba el pase de batalla Y estamos a nivel 30 y poco Y quiero completarlo, ¿vale? Así que antes de seguir con la serie de la vida del cobre Cooper Life Pues hay que Pasarse todo esto ¿Vas a jugar con Subway, no? Sí Aquellos que sean suscriptores y quieran jugar Que me lo digan Y le dan De PC Allí me gustó Fíjate, Pablo Allí me gustó ir al canal este De Rainbow City de España Porque Si yo decir nada ni nada O sea, la gente poniendo en el chat Sunny, poré, poré Digo, joder, macho Impresionante El Sunny, poré, poré Vamos a hacerlo virales a mierda, tío Sunny, poré, poré Sunny, poré, poré Dice, ¿y los torneos? La página al principio ya está lista Pero hay que hacerle bastantes cositas Luego le enseño, ¿vale? La página Digo, ¿y qué tal? ¿Qué están haciendo? Ya hemos acabado Hemos jugado contra G2 Dice Pengu Que Que me va a ceder su plaza En el equipo Le he dicho que no La verdad Que prefiero un equipo mejor Que G2 Buah, eso es una demasiada mentira Así me gusta Ve las cosas claras ¿Por qué, Dona? Porque me salen los cojones Punto Toma Tacuabas, eh, sí Así me gusta Con decisión Hostia ya No, porque me gusta apoyar Porque me salen los cojones Hostia ya Toma Muchas gracias Pablo Presán Suscripción, tío Grande Hay mucha gente que se llama Pablo, eh Se llama Pablo es un hombre Pero el cine sombra, eh Por supuesto No, no, es cierto A ver, no sé Precioso no A mí no gusta Pablo, eh Me parece A mí no me gusta Pablo Pues a mí no me gusta Samuel ¿Qué quieres que te diga? A ver Yo Es cierto La vida es muy injusta Y yo entiendo que haya gente Que no tenga gusto ninguno Pero bueno No pasa nada Claro Y yo entiendo gente Que no tenga Yo que sé Me oro las tricas Que Pablo no le gusta ¿Por qué quieres que te diga? Nada está faltando Que tiene poco IQ Dice ¿Por qué eres el nivel del pase Tan bajo Si eres un crack mastodonte? Pues porque Siendo un crack mastodonte No se sube niveles Se sube niveles jugando Y no juego Efectivamente Vamos a ver Lo que tardamos en morir Yo digo Han quitado la ventana No te acordabas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿El back? No, yo soy termite No hay nada, Ángel Coño Hay un pavo Un pavo abajo Muertísimo Qué buena tú Que son buenísimos Impresionante Nuestros jugadores Somos buenísimos, tío Somos buenísimos, primo Toma Tengo otra unidad Pero para qué, ¿sabes? Bueno Somos buenísimos Impresionante Joder, chacho Toma Oh, hostia Ojo Ojo piojo Ojo que Terreno pataroso Sí, sí Muchas gracias, Maya Pero eso hace invitado de nuevo A ver Yo No, yo no he visto un carajo Y este tío Ha visto una persona Le ha pegado un tiro en la cara Y se ha ido Digo, pues muy bien Pues muy bien Pues está perfecto la cosa ¿No hay hacks? Dice el otro Me pareciera normal Después de esa cosa tan rara que ha hecho Se coman las tum Apunte, dispare Y entra la boca Efectivamente Bueno La vida Son Muchas locuras Eh, montaña Coño Joder, macho Me he acordado El grito que he dicho Digo, hostias Montaña, que lo quería No, quería cogerme montaña, tío Digo, siempre quiero hacer algún ataque Y no recuerdo qué era Y justo cuando digo Puto montaña, tío Siempre me lo vetan o lo cogen, tío Es que Y si no coge Porque no te acuerdas Caramelo YouTube 2000 venden Hostia Vale, son niveles bajitos Los dos, tío Serán hackers estos, compañeros Lo veremos en el siguiente Vídeo Episodio Episodio Bueno, ahora ya empieza con LOL Tú eres muy gay Spinning Y además mucho No un poco, sino mucho Hostia Eh, vale Me tengo que activar Yo el chat, tío Eh, que jodan Cheater No sé qué Free content, a ver Sí, sí, sí Free content, tío Tengo un tiro aquí Ok Voy a verlas, voy a verlas, eh ¿Dónde es? Más cruzando Es este Oh, va Pablo, mátame Tú la Zofía, mátame, 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 mátame Mátame, mátame Tengo un tiro, gracias Es mi friend Oh, va, que va chateando, Pablo Oh, va, que se va chateando La madre cordero, Pablo, que se va chateando No, hostia Easy video Hostia Echete Hostia 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 Easy video, bro What the fuck, man? Hostia Tremendo personaje Me disimula el cabrón, eh Hola, aquí hay tres pañuelos y todo este hombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Dios mío No, no, no Jueces más en un T-Hound Ok, ok, perdón No, cheater Estaba jugando con su hermana ¡Bua! No me acuerdo dónde se activó el chat Me cago en mi... Vale, Pablo, eh... Tiro granada al suelo y lo matamos, vale? Lo matamos primero a él Yo me mato Ah, no, no, si te la ha quitado ¿Cómo lo hacemos? Lo matamos a él y ya está Vale, perfecto Primero, yo lo mato a segundo Espera, a ver El biocide ese no sé si es Ah, perdón El ángel demons Yo creo que también va Pero son uno ¿Es uno o son dos? ¿Lica? ¿Qué quiero decir? Sí, es nígar Ah, los dos Vale, vale Ostras, ¿qué dices? El puto ranker, coño ¿Qué tie... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Pito chico? Ah ¿Quién es? Ah, sí, back Ostras, que me ha matado Come on, man I'm friendly I'm so friendly Buah, buah, buah Se complica, se complica Intencionado Espérate, espérate Que buen Perfecto Ah, que encima va con Leon este señor Pero no traes el Leon, cabrón No, no No ganes, Leon No ganes Cabrón, no abuses Vale, lo bueno es que le ha metido la sanción Mira, mira ¿Esto qué es, bro? Es que son un ranker ¿Qué ha tenido esto, tío? Te digo una cosa Le ha metido la sanción Al Parley's on top Pero si se supone que son chiles Y van juntos ¿Por qué no se van a meter los dos? ¿Por qué no irán en premade? Claro No van en premade Y luego el español de nuestro equipo Ha dicho que lleva ya jugando Dos partidas seguidas con ellos Eso es muy raro, Pablo Pues no Habrán buscado los dos Partida igual y ya está Aquí hay ¿A qué te refieres? Quiero decir Yo he matado a un Claro Te has matado a un ángel de mus Pero es que Parley's on top Me ha matado a mí Sí ¿Y tú le has puesto el ese? Claro Pero se le voy a meter a todo el equipo Tendrían que tenerlo los dos, claro ¿Ah, sí o qué? ¿Eso lo metieron nuevo? Bueno, de acuerdo Claro, claro Hola amigos Aquí el caramelo que edita Voy a hacer una pequeña anotación Porque sí Sé que me lo vais a decir en los comentarios Y es esta Caramelo Si Parley's on top Es decir, el hacker 1 Te ha matado a ti Y Pablo ha matado al segundo hacker ¿Por qué ninguno tenéis sanción? Es decir, solo tenéis uno de cada Y no los dos Ya que habéis en premade Pues no tengo ni idea Pero lo acabo de ver ahora Mientras estaba editando Sigamos con el video Es el maestro La verdad Yo no puedo matar Mata tú Mata tú Mata tú Mira, mira, mira Mira cómo es Mira cómo es Tío, si te corre mucho Tío, va muy rápido Espérate Espérate un poco Que si no me revienta ¿Quién es? Ah, espérate Come on, man I'm friendly Acaba de reventar la cabeza ¿Sabes? Ah, por culo ¡Ay, mierda! Joder, macho No me lo creo No, caramelo, cabro Mira cómo corre Mátalo, mátalo Mátalo a uno de ellos Mata al Doc Sí, sí, mátalo Mátalo No, no, pero la primera No, no Alibi Pégale un tiro en la cabeza al Doc, ¿vale? Un tiro, un tiro en la cabeza, ¿vale? Que si no No se te valía Hostia Un tiro en la cabeza, ¿vale? Confío en ti, compañero Vamos a dejar que gane los otros, ¿vale? Ua, espérate Si está chiter este, tío No, no, no Chiter este es... ¿Qué hacemos, bro? No sé, tío Es que lo ha liado, tío Que vaya mierda Pero, en plan... ¡Eh! ¡Lo han matado! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se mueve! ¡Oh, mira! ¡Parece una herencia! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡V palavra! ¡Vaya, venga, venga! Ay, qué bueno Por saco, Pablo ¡No ganes, vale! Ticán, poin, no ganes! ¡No ganes, no ganes! ¡No ganes! ¡Schá, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha matado solo! ¡Sue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale ¡Lomo! ¡Wow, tío! Pasa que la siguiente ronda... Le voy a estar todos los cargadores en la cabeza ¡Tremendo personaje! ¡Viene, viene, pablete! ¡No lo mates, ¿vale? ¡Viene aquí, viene aquí! ¡No lo mates! ¡No, no lo mates! ¡Deja que te mate! ¡Mira, míralo! ¡Que no te matan, no te matan! ¡Tremendos hacker de mierda! ¡Que asco, bro! ¡Nada! ¡Vaya por dios! ¡Viene el agua fiesta! Dice que van a mandar el vídeo a Ubi porque estáis haciendo briefing o sea, que os estáis dejando matar y es en plan, ¿en serio? ¡Ah! O sea, que nos está diciendo que van a mandar el vídeo a Ubi porque los estamos matando y no, claro... porque os estáis dejando matar ¡Ok, hombre! ¡Ok, muy disculpen! ¡No! ¡No funciona así! ¡No! 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 Disculpen, no hablo de sándwich ¿Le estás mandando un vídeo de ti mismo cheteando a Ubi? ¿En serio? ¿Cómo os he dicho? ¿Subnormal? ¡Susat! ¿Cómo vos decís subnormal? ¡Oh, y le va! Lo malo es que va a poder matar el ángel Ok, hey... Doc, no repoteme, ok? lo exigido No, no, no.. No me maten, ok? Muy amigable, muy amigable Muy amigable Muy amigable Ponselo, ponselo El principio lo tiene que tener ya Toma Ah no, se han vendido En serio, pues si van a ganar No iban a ganármelo Porque somos buenísimos Pablo Tienen Wildhack, Speed Y AIMBOT colgado Es que es muy cheto Yo no sabía No sabía el tema de que se tiraron por el suelo Iban a ganármelo Joder